Mi abuelo no aguantaba más el cansancio hasta que probó esto, si te sientes sin energía para las tareas diarias, o muy cansado durante el día, si te levantas con mal humor y no puedes hacer actividades físicas, entonces esta receta es para ti. Para iniciar nuestra receta utilizaremos dos zanahorias a estas ya les retire la cascara, seguido a esto las cortaremos en rodajas así como lo ves en pantalla, a mi abuela le encanta caminar, pero últimamente estaba sintiendo mucho dolor y falta de ánimo para caminar, así que le preparé esta bebida y le sirvió mucho y pudo volver a su rutina diaria. Me gustaría saber desde qué país o ciudad me ves para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para Catalina Coronado que me ve desde Colombia, Maritza Velásquez que me ve desde Barranca Bermeja y María Isabel García Turumba que me ve desde Perú. Gracias por siempre ver y compartir nuestros vídeos. A continuación pasaremos a agregar las dos zanahorias a la licuadora, también le agregaré dos tazas de agua, luego encenderemos la licuadora y dejamos que todo se licue bien por un minuto. Chicos esta bebida además de ser deliciosa también contiene muchos nutrientes y minerales para el organismo, una vez esté bien licuada pasamos a colar esto es para evitar que pasen los residuos de la zanahoria y cualquier impureza. La zanahoria contiene mucha vitamina A, además contiene calcio, hierro y magnesio lo cual es muy bueno para la salud ya que nos ayuda a mejorar el colesterol y la vista. El próximo ingrediente que utilizaremos para esta bebida serán dos bananas. A estas les retiramos la cascara y las cortamos en rodajas. Las bananas y la zanahoria actúan muy bien para nuestros huesos ya que son una fuente de vitaminas y minerales. Estas frutas y nutrientes son fundamentales para sentirnos dispuestos en nuestra rutina diaria. Enseguida pasaremos a agregar las bananas en la licuadora. Aquí también agregamos el jugo de la zanahoria que teníamos reservado, también le agregaremos una taza de leche. Luego lo dejaremos que se licúe muy bien por unos minutos hasta que se mezclen todos los ingredientes. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho, así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje me encanta el jugo para enviarte un saludo muy especial. Y ya nuestra bebida que te ayuda a eliminar el cansancio y el dolor está lista. Te recomiendo tomar esta bebida de zanahoria y banana por lo menos tres veces por semana, para que siempre tengas fuerzas y muchos ánimos para realizar tu actividad diaria. Consumir este jugo ayudará mucho tu salud. Espero que realices este delicioso jugo en casa. Pero me gustaría que calificaras esta receta de 1 a 10 para saber si te gustó el resultado. Chicos espero que hayan disfrutado mucho la receta de hoy, les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima receta. Muchas bendiciones y adiós. Chau! 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 ¡Gracias!